Muy buenas amigos, como sois muchos los que me lo pedís, hoy quiero enseñaros a obtener semillas de lechuga. La semilla de lechuga no es algo muy habitual, ya que normalmente solemos cosechar la lechuga antes de que ésta florezca o de semillas. Pero es una práctica muy recomendada si queremos ser autosuficientes y no depender de nadie para tener nuestras propias semillas. Estoy en todo el invernadero porque fuera hace mucho viento, así os explicaba con este ejemplo que he cogido de fuera, y este otro, cómo hacerlo. Es muy sencillo, dejamos a la lechuga espigarse y pasará a sacar un talle floral como éste, unas flores amarillas muy bonitas, las cuales tenemos que dejar simplemente que sigan su ciclo. Seleccionaremos la planta que veamos más fuerte y que más ha resistido el tema de plagas y enfermedades, así las siguientes generaciones nos saldrán unas semillas estupendas. Una vez florezca y se polinizen las flores, nos aparecerán unas cabezas blancas como éstas, que si estiro una, a ver si puedo cogerla, así, no, no la he cogido. Bueno, aquí dentro, en este capullo de aquí, podéis ver las semillas, mirad. ¿Veis? Ahí tenemos un montón de lechuguitas. Por aquí igual. Yo lo que hago es muy sencillo, corto la cabeza esta floral, una vez que veo ya la pelusilla blanca y las semillas negras, como podéis ver, y la meto en un cubo, boca abajo. También podría ser una bolsa de papel o cualquier otro recipiente. Lo pongo lejos de los pájaros, porque es que si no, las devoran, y lo dejo en torno a una o dos semanas. De vez en cuando voy, le doy algún golpecito y las semillas van cayendo. Con esto me aseguro que todas las semillas que caen estén preparadas, estén ya maduras y no tengan ninguna humedad. Cuando termino el proceso, las guardo y ya tengo semillas para sembrar lechugas el año que viene, pero vamos, incluso para regalar. Y a este de aquí, a ver si me dejas tirarlo. ¿Veis? Hay un montonazo. Es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, simplemente tenemos que tener cuidado porque durante el proceso pueden venir muchos pájaros a atiborrarse. Pero bueno, si tenéis alguna malla, pues la ponéis. A mí no me gusta poner malla, porque siempre salen de más. Entonces no tengo ningún inconveniente que los pajarillos vengan y se las coman. Y bueno, eso es todo. Quería enseñaroslo porque muchos me lo pedisteis. Como veis, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. De todas formas, si tenéis cualquier duda del proceso, me lo dejáis en los comentarios. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!